Música Compañera mía, otra vez solo. Otra vez sin ti. Ya son las seis. Ya no viene. Mañana, domingo, otro día sin ti. El lunes, quizá. ¿Y dónde ha ido a esconderse el valor? La intransigencia. El extremismo. El espíritu revolucionario y combatiente que alguna vez fuera la virtud. Más preciosa de esta sombra de sí misma. ¿Y esto es la Federación Obrera Regional de Argentina? ¿Y esto es el anarquismo? ¿Y esto es el heroísmo? ¡Cuánta tristeza! ¡Estáte segura, amiga mía, que a otro medio, a otra batalla sirven para imponer voluntad a los poderosos. Composición fiera y varonil, y no de rodilla. ¡Viva la jerarquía! Eran exactamente las cuatro y media de la mañana cuando golpearon la celda de Severino Di Giovanni. El anarquista, el terrorista, debía cumplir su sentencia. Minutos después, aquí, en este mismo lugar, a metros de su celda, era fusilado el hombre que inaugura el terror político en la República Argentina. Un hombre que, solamente en cinco años de acción violenta, romántica para algunos, criminal para otros, mata a 17 personas. Comete diez atentados y cuatro asaltos. Di Giovanni muere cuando tenía exactamente 29 años. Entre los que lo lloraron estaba su mujer Teresina, sus cuatro hijos y su amante de tan solo 17 años. Esta es la historia de un romántico de la acción, de un hombre que quiso llevar adelante su credo anarquista y para ello recurrió a lo más tremendo y deleznable, imponer sus ideas a través de la muerte. Esta es nuestra historia de hoy. La vida de Severino Di Giovanni. La Argentina de comienzos de la década del 20, había recibido un caudal inmigratorio formidable, compuesto especialmente por españoles e italianos. Tanto en España como en Italia, el anarquismo tenía gran arraigo y cosechaba simpatías entre la clase trabajadora. Había influyentes pensadores como Enrico Malatesta, José Pratt, Antonio Pellicher Parer y Pietro Gori, quien incluso fue un activo militante en la Argentina entre 1898 y 1902. Entre las características del anarquismo, según Hiroshi Matsushita en su libro Historia del movimiento obrero argentino, se encuentran la acción directa que implicaba la tarea de los sindicatos y las organizaciones obreras, además, la huelga general con énfasis especial, el rechazo absoluto del parlamentarismo, la oposición a los partidos políticos y también el carácter internacionalista. Y una frase clave, las fronteras que separan a los pueblos no tienen razón de ser para quienes no reconocen otra patria que el mundo entero. Por supuesto que otro de los objetivos era dar contenido ideológico al movimiento obrero. Y aquí, en esta casa, de la calle Brasil, al 1551, se reunían los anarquistas y aún hoy lo siguen haciendo. Con un dejo romántico, con un dejo de guerra. No se los conoce por sus nombres verdaderos. Cuando alguien pide una cita o reclama documentación, simplemente hay que preguntar por Andrés, Juan o Bartolomé. ¿Cuántas veces habrá paseado por aquí su sombra? ¿Cuántas tramas habrá urdido desde aquí, desde este mismo lugar, en el hotel de inmigrantes, donde llegaban de todo el mundo buscando parte de la bonanza económica de los últimos años del presidente Hipólito Yrigoyen y los primeros años del presidente Alvear? ¿Cuántas veces habrá recorrido estos salones, lavado su ropa aquí, huido de algún modo, porque la sombra de Mussolini perseguía ya al anarquista? Estas eran las clásicas habitaciones del hotel de inmigrantes. Aquí había cuatro o cinco pisos de cuchetas. En la planta baja estaba el comedor. En el primer piso vivían las mujeres. En el segundo piso, los hombres. En el tercer piso, una gran terraza para mirar al río y los sueños. Y una característica muy especial. Los anarquistas, como buenos individualistas que eran, eran esencialmente artesanos. Y los obreros reclutados del socialismo o el comunismo, eran obreros industriales. Hasta allí se marcaba la ideología política del inmigrante. Comenzó a trabajar como obrero tipógrafo en una imprenta de Morón, localidad del Gran Buenos Aires. Inició la publicación de Cúlmine, un periódico en idioma italiano que se diferenciaba de los otros dos voceros anarquistas. La protesta, firme opositora a la violencia, y la antorcha que toleró en los primeros años el accionar violento de Di Giovanni, para terminar enfrentándolo. Estamos en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Aquí Di Giovanni dio su primer golpe. Fue el 6 de junio de 1925. Y se estaba dando una función para celebrar un nuevo aniversario del rey Víctor Manuel III. En el palco oficial estaba el presidente Marcelo T. de Alvear y el embajador italiano en Buenos Aires, Luigi Aldrovandi Marescotti. Cuando la banda municipal comenzó con los compases de la marcha real italiana, Di Giovanni y una decena de anarquistas arruinaron la fiesta del fascismo en la Argentina. Estaban todos instalados en galerías superiores y en el paraíso. Desde allí comenzaron a tirar volantes mientras lanzaban consignas gritando contra Mussolini y el rey de Italia. El caos era total. La confusión reinaba en el Teatro Colón. Gentes que se levantaban de sus plateas, gritos, asombro ante lo que estaba ocurriendo. La única que siguió con su tarea imperturbable fue la banda municipal. Los assassinos, los ladros, los alimentan del sangre que la cosella de los bragantes que se llamaban los fascistas. Con todos sus tumores, los filipos, los dos, los de los vecinos, los de los vecinos, los farinacos. Y luego de este escándalo, que por supuesto fue mayúsculo, horas después, para algunos en forma increíble, Di Giovanni y sus cómplices estaban en libertad. Y ahí se instala la polémica entre los argentinos. ¿Qué era Di Giovanni? ¿Qué era ese grupo? ¿Una banda de delincuentes? ¿Eran idealistas? ¿O simplemente desequilibrados? ¿Por qué no me contestás, Osvaldo Bayer? Yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas. Yo decía que Severino Di Giovanni es un luchador antifascista. Es decir, es un luchador contra una dictadura. Es aquel viejo derecho griego de cuando no hay justicia de arriba, el ciudadano tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano. Que es muy, muy diferente cuando se lucha, por ejemplo, contra un gobierno constitucional o un gobierno democrático que de alguna manera mantiene ciertas libertades. Es muy diferente eso. Quería hacer una salvedad en este sentido. Severino estaba por irse a Francia, donde había grupos antifascistas muy fuertes, para luego entrar a Italia. Es decir, que él no quería hacer solamente su antifascismo en la Argentina, sino que realmente quería seguirlo para entrar en la médula del régimen allá. Él, Giovanni, hay que comprenderlo porque él es esencialmente un antifascista. Es decir, es un hijo del fascismo, de los primeros años del fascismo. Él viene acá realmente perseguido. Es decir, tiene que abandonar su lugar que tanto amaba. Y su violencia aquí se emplea contra los representantes del fascismo. Es decir, él comienza con atentados dirigidos directamente a toda esa imagen que tenía el fascismo en la Argentina, donde era muy bienvenido. Alentaba una ideología anarquista que en algunos casos postulaba derrocar por la fuerza las instituciones creadas. Esto ha ocurrido en muchas etapas de nuestra historia. Generalmente y felizmente, gente muy minoritaria. Se valen de recursos violentos, pero estos recursos son repudiados por el resto de la población. En el caso de Giovanni, más que derrocar las instituciones argentinas, entiendo que lo que quería era llamar la atención sobre la dictadura que existía en su patria, en Italia. Nicolás Sacco y Bartolomeo Banzetti eran dos anarquistas italianos que habían emigrado a los Estados Unidos. En medio de una psicosis anticomunista y antianarquista, fueron acusados por la muerte de un hombre durante un asalto, sin que nunca pudiera probarse el cargo. Se inició una gran campaña internacional para que se conmutara la pena de muerte y han sido condenados. En la Argentina se organizaron huelgas, marchas y actos de protesta. Di Giovanni decidió accionar por su propia cuenta. 16 de mayo de 1926. Bomba en la Embajada de Estados Unidos. 22 de julio de 1927. Bomba en el monumento a Washington, en los bosques de Palermo. 22 de julio de 1927. Bomba en la agencia Ford, ubicada en las calles Perú y Victoria. Boedo no es solamente un barrio de tango. Boedo era el barrio de los anarquistas. Para muchos es la cueva del anarquismo argentino. Y a pocas cuadras, a muy pocas cuadras de esta esquina, San Juan y Boedo, en el Teatro Boedo, se habían conocido Severino Di Giovanni y los hermanos Paulino y Alejandro Escarfo. Di Giovanni, su mujer, y sus tres hijos fueron a vivir de los Escarfo después del atentado a la Embajada de los Estados Unidos. y allí se vieron por primera vez Severino y Josefa América Escarfo. Y a partir de ese momento, la niña siente que su vida cambia. Él le habla románticamente de la liberación del hombre, de los ideales, de un anarquismo que quiere cambiar al mundo y hacerlo mejor. Y aquí comienza el romance. Mientras él citaba a políticos y filósofos, ella comienza a enamorarse. Los primeros encuentros entre la adolescente que estudiaba en la escuela normal, Stanislavos Ceballos, y el terrorista, fueron en un absoluto secreto. Solamente sabía de ellos su hermano Paulino. El 22 de agosto de 1927, el mundo se estremeció. Después de siete años de proceso y postergaciones, Sacco y Banzetti mueren en la silla eléctrica. La justicia en general, y el corazón de los anarquistas en particular, fueron heridos de muerte. Severino relataba a Josefina su estado de ánimo. Los habían asesinado pavorosamente en una celda de churros. Y todo el mundo apretaba su cuore y levantaba los puños. Sollozabas, y en tu cu...